¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, 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 hola Diana. Hoy 29 de diciembre estamos celebrando tu cumpleaños y esta serenata. Entonces con todo el amor y cariño parte de tu familia y tu mariachi. Buenito, bienvenido. Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar. Buenito, bienvenido. 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 Que Dios te bendiga, que cumplas muchos años Que estás cumpliendo más, que Dios te regale vida Y los benditos para diar a mi corazón Ahí vamos a entender una canción ¿Para qué? ¿Por qué? Ahí vamos a dejar con emoción tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Que lo felicitamos Que se ha cumplido mucho más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi padre nena de la vida le faltará Y que los cumplan feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión machaca Y que los cumplan feliz muy feliz Deseamos todos en este reloj Tus amistades llegamos aquí Compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Y mil felicitaciones Y muchos más Que la Virgen te cuide Que la Virgen te cuide Que la Virgen te cuide Porque yo no da mi parte También te cuidaré Mi felicitaciones El aplauso para Diana que se escuche ¿Qué tal Diana? ¿Cómo estás? ¿Nos tomamos una foto? Venga para acá agárrese un pollito de eso se me convienza Ya está apago Ya está apago Ya está apago Sigue, sigue Y en el otoño cuando las hojas caigan Y en el otoño cuando las hojas caigan Y en el invierno tendrás el fuego De mi corazón Te amaré toda la vida Claro que sí, el aplauso bonito Apagé la luz Porque va sin luz esta nochecita Que la oscuridad con seguridad se haya más bonita Todos te cantan y te felicitamos en este tu día Y con tu herución Junto en la noche Viva la alegría Demóetle un abrazo feliz Demóetle un abrazo formal Que la noche sea para ti Y para nosotros ideal Así nadie quiere ver Así nadie quiere domar Sé como personía por que Que es lo que los vas a invitar ¡Viva la bonita! Yeah Préndala Luz y queremos, luz y queremos verte Mucho más feliz, mucho más feliz con tu buena suerte Porque la mañana tenemos reyes de las maduritas Para volver a estar por el deseo de las noches y todas Demarle un abrazo, feliz, demarle un abrazo Por más que la noche sea por ti y para nosotros Si no te quieren beber, si no te quieren no Si no te quieren no me lo que nos pasa y vivir en el pecho Ese aplauso bonito, me gusta A ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver Le faltan horas al día para seguirlos queriendo Apenas es mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas aguantar y lo que sentimos Vivimos llenos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hay tanto vividos Ay, ay, bésame así despacito y erguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene avenida bendita del poderoso divino Bésame así despacito y erguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la avenida bendita del poderoso divino Sí, señor, el aplauso Bueno, bueno, antes unas palabras ¿Alguno? ¿Ustedes? ¿Diana? ¿Quieres hablar? ¿Yo? Sí, a la mamá unas palabras para que quieran enviar Bueno, este día le he dedicado a ti Con amor Y con mucho cariño Te queremos mucho El aplauso Me gusta mucho tu cumpleaños porque es muy especial Y además tú eres muy especial para mí Y también para todos Cada vez que te recuerdo Te recuerdo dulcemente Con cariño, con respeto Con amor y admiración Con amor y admiración Fue tan bello nuestro encuentro Nuestra entrega, nuestro amor Nuestros días, nuestras tardes Nuestras noches Nuestro adiós Te recuerdo dulcemente El día de tu cumpleaños Ese día de tu salito Año nuevo y Navidad En mi mente siempre Y en mi mente vivirás Porque tú eres el recuerdo Que jamás podré olvidar Y te recuerdo Y te recuerdo Y te recuerdo Mientras tú vivas Mientras tú vivas Con cariño y más Mi amor de siempre Porque tú es el recuerdo Mientras tú vivas Y te recuerdo Terminaré toda la vida y te recorreré Mientras tú vivas con el cariño y el respeto de siempre Por él que tú eres mi voz, bello amor Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba el nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz moría por sentir tus piernecitos frágiles Pateando en la oscuridad de mi vientre maduro Soñar loco es de luz y con los ojos húmedos Te veía tan altos más en la cima del mundo Yo no te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y al timbre de tu voz muerto de miedo Me rogaba al cielo que te deja Llegué a los huecos Mucho más que yo Yo no te esperaba Yo no te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y al timbre de tu voz Y al timbre de tu voz Hoy que te tengo Y al timbre de tu voz Hoy que te tengo Y al timbre de tu voz Y al timbre de tu voz Y al timbre de tu voz Yo te amo El aplauso va a ni irle a ver que sí Es que hubo una pregunta Es que cuando voy En casa está en casa En casa está en casa Si se vea que está entrando Pero no se vean que está entrando Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor es más grande que todas Las cosas del mundo Y yo sé bien que nacimos los dos Para siempre atorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar Cristalino y profundo Solamente la mano de Dios Podrá castigarnos Las demás opiniones, mi cielo Me salen sobrando Yo seré para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Nadie sabe ni puede decir Las cosas de amores Porque todos se entregan borrachos De amor en el mundo Es por eso que quiero gritar Sin matar sin matar Sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo que el mar Cristalino y profundo No puedes dejarme de amar Ni yo de adorarte Ni yo de adorarte Porque estamos unidos Los amigos del alma Quien sabe hasta cuándo Y yo de adorarte Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor Yo te estaba esperando Yo te estaba esperando Y yo de adorarte El maranchiloco quiere bailar El maranchiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Y quiere bailar y no nos deja El maranchiloco quiere tomar El maranchiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Y quiere tomar y no nos prenda Tu me traes poco loco Un poquitito loco Y estoy adivinando Que quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando Que me vuelto un poco loco Vamos a hacer esa patria Para todos ustedes Para acompañar el mariachi Con la palma Con la palma Y así estoy celebrando Que me vuelto un poco loco Y así estoy celebrando Y así estoy celebrando ¡Bien! ¡Bien! ¡Rascale, rascale! Entonces tu mariachi juvenil viene a una clase ¿Hasta todavía para ti? Para que recuerdes que sea tan especial cuando tu mariachi juvenil primera clase Bueno, un momento de la ñapita, ahora sí La del año La del fin de año Una bien buena, dale ¿Qué canción es que salía? Pues de pronto ustedes quieran escuchar alguna Yo no veo, o bueno, nada, no sé cuál es tu La música popular Paula Jara, Franci, Marbel Hoy yo quiero brindar Adicta al dolor Que se fue, se fue, pobre perro ¿Cuál es el perro? ¿Por qué? Cualquiera, no No, 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 no ¿Quiere usted de pronto una de Vicente, será? Una de Vicente No, Vicente, el canter no es la diferencia para siempre Un millón de primaveras, perdón Un millón de primaveras ¿Eso es de Vicente y Fabián? Claro Gracias Pero el más también la podía cantar No es que yo, pobre perro ¡Ahí chiquitito! ¡Ahí chiquitito! Te molesta Si te hablo de mi amor Y me pides por favor Olvida el tema Y que cambien la letra Y que cambien la letra de mis canciones Y que tu nombre quita y que guarde O que el bohemia va Te molesta Aguanta por favor Te lo cuesta Y a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso yo no vuelvo a molestarte Oh no No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta ¡Ay mi amor! Chiquitita ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! Te molesta El perro que la veo Da alegría Anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que me labra la persona equivocada Yo te digo por favor Aguanta un poco Y ten paciencia No le des Otra pedrada Oh no No volveré a ladrarte ¡Ay! Si te molesta Si te molesta Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Solo falta un millón de primaveras Felicidades Felicidades fiestas Y que sigan A los mariachi juveniles primera clase Chao chao ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook Youtube Instagram Como mariachi juvenil primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Chau Chau